qué tal amigas y amigos coleccionistas bienvenidos a otro vídeo en el canal de firma y yo pensé que era un submarino pero no es una avioneta muy padre yo miraba este este show con mis primos mayores de reynosa y ellos les encantaba ver esto y pues así se me quedaba la memoria también creo que mi hermano my brother used to watch this show so it was very cool i remember the new series and it was pretty cool so yeah we're heading to the beach and we're gonna go have a family some family time and uh but before that we're gonna stop at a very beautiful face at bob's world if you're from the valley you know this place very well you really have the dinosaur displays and uh and the shark and all the sea shells and all that stuff so you can take pictures and whatnot so yeah we're gonna stop real quick at bob's world hello did you see the dinosaurs estamos aquí en dave's world llegamos a pasar y voy a abrir a abrir este masters of the universe vamos a las fotos hay unos dinosaures y les recomiendo que vengan hello no más por eso what do you do what do you do estamos en la playa de la isla del padre allá está luna allá está noa y maica este padre check this out este carrazo de la entrela check that out very cool look what do you think about that pretty cool ship el maestro del universo ¿Has disfrutado en la cancha? ¿Has disfrutado en la cancha? ¡Oh, mira el shark! ¡Eat el submarino! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos stories! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guy, ¡we got everyone! ¡Let's go! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.